¡Suscríbete! Y salía desviado el cuadro atigrado que generó chances en la primera parte, pero no lo suficientemente punzante el remate de Arrascaita, el desvío, pero no lo suficiente para generar zozobra y Pedro Galindo se reacomodaba y se hacía con el esférico. Pocas chances tuvo el conjunto de Tomayapo o de 10 trongas en la primera mitad. Casi todos fueron para el Tigre, como en esta llegada de Sotomayor, que gana el fondo bien, pero después termina encajonado y envía ese balón, pero sin una dirección clara. El esférico se hacía el portero más para el cuadro atigrado. Se defendía el cuadro de Tomayapo, a momentos se replegaba mucho, pero no por eso sufrió. Uno sufrió también porque no estuvo acertado 10 trongas como en este remate de Ursino, que llegando acompañando por detrás con panorama le entra mal al balón y este terminaba saliendo desviado. El cuadro de 10 trongas intentando volver a sumar partidos consecutivos con victoria. Venía de ganar a Palma Flor en casa en un contundente 4-0. Segunda mitad salió un poquito más alto en el campo de juego. El conjunto de Tomayapo también buscando los tres puntos tuvo esta chance. Pariani había ingresado en el campo de juego, luego tendría que salir lesionado. David González tratando de dar las instrucciones. Ursino con el centro, Triverio con el cabezazo, pero fácil para el portero Galindo. La segunda mitad se equiparó mucho el trámite de las acciones, la posición del balón, pero sobre todo se perdió en ambos profundidad a la hora de intentar llegar a portería. Pinto partido entre estos dos cuadros y esta es la mejor chance del encuentro para el cuadro Tomayapo. El balón cruzado de Jefiño y Graneros solo cabecea, pero no le puede dar dirección al balón. Fácil para Billy Vizcarra. Este balón del mexicano López que ya estaba en el campo para Junior Arias que también había sido variante. El cabezazo es bueno, pero tampoco lo suficiente para vencer la resistencia de Pedro Galindo. El cuadro de Die Strongest no podría ser mucho más y de esa manera se cerraba el partido con este empate a cero.